Bueno, en este video les quiero explicar algo que creo que es importante y que muchos tal vez no saben como se han dado cuenta, YouTube ha cambiado su diseño la manera en que ha cambiado, se pueden ver que ahora aparece muy parecido a como aparece en Facebook todos los videos que han subido sus suscriptores, por ejemplo si ven aquí aparece el video de Khan Academy que subió hace un ratito de logaritmos y también aparece en mis videos, el canal de mi canal se llama CHCLA pero la página de internet que nosotros manejamos se llama Academática y aparecen los videos, pueden ver que aparece una introducción del video que yo hice junto con el título del video y la descripción del video ahora esta es la única forma de ver si hay nuevos videos, como pueden ver he subido ahorita, he subido un montón de videos que tenemos estas últimas semanas, entonces lo que yo quiero enseñarles es como hacer para recibir por correo porque muchas veces me dicen, mire yo no me entero cuando suben los videos entonces si ustedes no se meten a YouTube seguido y quieren enterarse de nuevos videos lo que hacen es lo siguiente, se vienen aquí donde dice administrar suscripciones hacen clic ahí y les va a abrir y les va a enseñar todas las páginas a los que están suscritos en el caso mío y en el caso de este canal que hice aparece mi canal CHCLA, un canal famoso de YouTube que se llama Freddy W y Khan Academy entonces yo quiero poner que en mi canal enviar correo electrónico con los nuevos videos subidos entonces cada vez que yo suba un nuevo video me va a mandar un correo electrónico avisándome que se subió ese video, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan para enterarse de nuevos videos ok, y esta listo, solo le dan clic aquí y ya de una vez queda guardado esto osea que de ahora en adelante si yo subo un video, vamos aquí donde dice si yo subo un video lo que va a pasar es de que ahora les va a llegar un su correo avisándoles de que subió un video, de que trata el video más la descripción pequeña que yo subo solo para los que son mis suscriptores, está bien, espero que esta explicación les sirva para poderse enterar de los muchos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube recuerden que el canal es DiagonalCHCLA, se pueden suscribir, en la descripción de este video dejo la manera de suscribirse, recuerden que nos pueden seguir en Academatica.com también en Wikimatematica.org, aquí está, esta sería Wikimatematica lo vamos a abrir, aquí hay muchos ejemplos, muchos ejercicios que pueden ver de diferentes temas y está también Academatica.com que es otro que es el otro sitio donde están todos los videos que subo a YouTube solo que aquí los tengo categorizados por diferentes temas también a los que preguntan como hago los videos, tengo un video de como se hacen los videos y también solo le hacen click aquí y por ejemplo todos los videos que he subido de geometría analítica los que he subido de cálculo diferencial y yo creo que es una manera fácil de irlos viendo tema por tema para llevar un listado de que temas se han visto muy bien, pues mi nombre es Carlos Zelado recuerden hacer esto que les dije si quieren recibir por correo información acerca de cuando subo videos muy bien, nos vemos hasta un próximo video hasta pronto